Por ella con mi botella Por ella con mi botella borracho en las cantinas Por ella con mi botella borracho en las cantinas Tú tienes la culpacho, la traicionera Para andar tomando, para andar llorando Para andar tomando, para andar llorando ¿Cómo puedes decirme que ya me olvidaste? ¿Cómo puedes decirme que ya me olvidaste? ¿Acaso no recuerdas los primeros días Cuando me decías la verdad te quiero Cuando me decías Wilito te adoro Con más sentimientos que nunca Clemente, la vela justicia Fifrado, paredes, vilca Gilberaldito ¡Eso! 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 Y latín, parajtín, huacán, huayrajtín, latín Música Javari utum barata, el puparayas parat Javari alpado marcata, huayra pucullas muy ucha Parajtín, huacán, huayrajtín, latín Parajtín, huacán, huayrajtín, latín Música Eso Música 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 Música